Los más de 2.000 turistas que visitaron la región en el crucero Infinity recorrieron la ciudad y visitaron lugares históricos además del altiplano. Recorrieron el centro de la ciudad además de recibir la calidez del ariqueño. La feria artesanal fue uno de los atractivos presentados por los artesanos de la ciudad y la bienvenida por parte de la nueva Plaza Colón. Los visitantes destacaron las bondades de la región y se manifestaron contentos por estar en este lugar del mundo. Hermosa, hermosa, super hermosa. Todo, todo, todo. Es colonial, mucha historia y la gente de Chile son muy amables y nosotros se sienten muy cómodos en tu país. Me siento que es un lugar hermoso, las personas son muy amables. Estoy ansioso a ver toda la ciudad. Me gusta mucho, una ciudad hermosa. Pero no todo fue positivo. El punto negro lo dio esta esquina del Paseo Boloñésico en Sotamayor. Un manchón de color negro y muy pestilente. Esto corresponde a residuos de basura la que es acumulada en este sector provocando esta verdadera mancha oscura. Acá se acumula gran cantidad de basura en los locales comerciales que se encuentran en este paseo peatonal y que nos da un buen aspecto a los turistas. Pero no solo el mal olor y suciedad de este lugar, también se suman los locales que a pesar de la visita del crucero no abrieron sus puertas más temprano. Ahora solo queda esperar que esta situación no vuelva a suceder y que por lo menos en esta ocasión se tome conciencia y se atienda al turista que nos visita. Y así poder lograr que la región de Arica y Parinacota se convierta realmente en una ciudad turística.